¿Cómo están todos del otro lado? Sean muy bienvenidos. Yo hoy me encuentro acá en el barrio San Francisco porque se están lanzando mis barrios sin residuos y en esta iniciativa tan linda también está presente por supuesto con Coca-Cola y nos acompaña Darmi Martínez, ella es jefa de comunicaciones también de Coca-Cola y nos va a comentar un poco sobre esto. Darmi, ¿cómo estás? Muy buen día, bienvenida a Venus Media. Muchísimas gracias por el espacio, hoy es un día histórico, es el día mundial del reciclaje pero nosotros lo estamos celebrando realmente con un hito, un proyecto histórico que se llama Mi Barrio Sin Residuos que hoy ve la luz, que realmente estuvo pasando una cantidad de meses en el que venimos desarrollando y trabajando este proyecto, así que estamos contentísimos de poder hoy mostrar a la audiencia, al público, por fin el proyecto Mi Barrio Sin Residuos. Contarle a la gente que está del otro lado y está escuchando, ¿qué es esto? O sea, me imagino que la gente que está del otro lado de Darmi dice, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, el proyecto Mi Barrio Sin Residuos es una plataforma en la cual uno vecino de uno de los barrios de Asunción que voy a mencionar a continuación, las Mercedes, las Lomas, Herrera, Loma Putá o los Laureles, Atención a esos cinco barrios, van a poder ingresar a la plataforma mibarriossinresiduos.com.pi Van a poder anotarse a un servicio de retiro de materiales reciclables a domicilio, ¿eso qué quiere decir? Uno puede separar sus materiales reciclables en casa, plásticos, cartones, envases de cartón, aluminio, cartones, papeles utilizados y un reciclador va a pasar a buscar de su casa los materiales reciclables para que estos materiales no terminen en vertederos, sino que puedan tener un segundo, un tercer uso en la industria del reciclaje. Realmente es una iniciativa, Nico, que aglutina un montón de voluntades, hay muchos aliados que estamos empujando esto, desde la Municipalidad de Asunción, desde el MADES, desde el PNUD, desde Coca-Cola Paraguay, por supuesto, con el apoyo de Soluciones Ecológicas y en alianza con la Asociación de Recicladores del Barrio San Francisco, quienes son los protagonistas principales de este proyecto. Y no se pongan celosos los otros barrios, esto es solo un inicio, hay que aclarar esto, porque la gente ya se va a poner celosa y va a decir, ¿por qué mi barrio no? Este es el inicio donde ya están los recicladores actualmente trabajando, la gente que va a ir a buscar a reciclar también los residuos en tu casa, son personas que trabajan hace muchísimos años, que te van a poder ayudar, y sobre todo para la gente que está en su casa, va a aprender también a reciclar un poquitito. Sobre todo, tiene un componente educativo, Nico, súper importante. Nosotros tenemos que aprender que los materiales que nosotros usamos no son residuos, sino que son materiales que para los recicladores hacen la diferencia y les hacen el día a día, y solamente juntos entendiendo el valor de los materiales es que podemos hacer una diferencia. Este proyecto está 100% alineado al compromiso global que tiene la compañía Coca-Cola, que se llama Un Mundo Sin Residuos. Con ese compromiso nosotros asumimos la meta para el año 2030, recuperar el equivalente al 100% de los envases que ponemos en el mercado. Una meta súper ambiciosa, sabemos que no podemos solos, es por eso que iniciativas como estas nos mueven un poquitito más cerca de ese objetivo. Hay mucha gente trabajando en esto, y quiero compartir esto que escuchábamos en la conferencia de prensa, que probablemente vemos en imágenes también, y es que decía, esto va, evitamos que vayan a los arroyos, a los lagos, a los ríos, o a nuestros propios pulmones, volviendo de nuevo materia prima a todo esto, y sobre todo ayudando a los recicladores también a llevar el pan de cada día a su casa. Así que qué lindo poder compartir hoy lunes con toda la gente esto, Darmin. Absolutamente, como decías bien, dignificamos la labor de los recicladores. Eso para nosotros es fundamental, sin ellos esto no podría ser posible, sin ellos la economía circular en nuestro país no sería posible, ellos son los que cierran ese círculo completamente. Así que, ya saben, desde hoy 17 de mayo hasta el 6 de junio, abiertas las inscripciones para los vecinos de los barrios, los laureles, los maputá, las Mercedes, Herrera, y me estoy oleando uno más ahora, que ya va a venir en un ratito seguro. Atentos, ingresen a mi barriosinrecibios.com.pi, se enteran de todo, cómo es el proceso, se inscriben al servicio de recolección de materiales reciclables, y así se ponen en contacto con el reciclador de su barrio, acortamos las distancias, y juntos hacemos un mundo sin recibos posible. Nosotros más que contentos de compartir contigo, que estás del otro lado, esta súper noticia en un lunes como hoy, Día Mundial del Reciclaje, y nosotros estamos acá, acompañando también a Coca-Cola, a Almades, a la municipalidad, y a todos que se suman a los propios recicladores también. Gracias, Darmin, también por la nota, gracias por tu tiempo, y nos encontraremos en algún momento de nuevo con alguna linda novedad. Sí o sí nos vemos, por favor, todos los vecinos atentos, les esperamos, esperamos sus datos, que se inscriban y que se sumen al programa, y gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Nosotros continuamos con más canciones aquí en Venus Media. Venus Media, siempre con vos.